financiera, que es lo que le estábamos explicando ahorita a Baudelia, ¿verdad? Y vamos a este, bueno, que vamos a decir que continuar. Bien. Miren, solamente el último comentario. Ya hicimos una explicación entre la diferencia de una, de un préstamo personal y un préstamo de nómina. Recuerden que la prima de riesgo, que es la diferencia de lo que te están cobrando a ti menos la tasa libre de riesgo, que, por supuesto, si tú le restas a la tasa que te están cobrando, le restas la tasa interna, tasa de interés interbancaria de equilibrio, que es la TIE, te vas a dar cuenta de cuál es la prima de riesgo que te está cobrando el banco. Es decir, qué tasa o sobretasa te está cobrando por arriba de la TIE. El tamaño de esa prima es lo que para el banco representa el riesgo que tú eres, ¿no? Entonces, ya vimos la diferencia entre un préstamo personal y un préstamo de nómina, ¿no? Ya vimos que hay cierta certeza en el caso de un cliente que ya tiene su nómina y que sabe qué le pagan y sabe cuándo le pagan y cuánto le pagan y etcétera. Lo mismo vemos en el caso de un préstamo automotriz. O sea, imagínense de un 37.27% en promedio de una tarjeta de crédito a un 13.30%, ¿por qué tan baja, por decirlo así, respecto a la tarjeta de crédito? Simplemente porque hay un colateral. Hay un activo que sirve como colateral que en caso de que el cliente no pague, pues entonces el banco se cobra, ¿no? Realmente el crédito es... Digo, si hablamos de la intermediación bancaria o intermediación financiera, o sea, que estamos hablando de de que te están pagando, por ejemplo, este préstamo en BBVA lo encuentras a este nivel, 13.30%, 13.25, 13.13, por ahí. Y en los pagarés, que es el mayor, porque como no somos muy ahorradores los mexicanos, pues la verdad es que lo que traes en pagarés, en términos generales, ha de estar alrededor de 100.000 pesos. O sea, acaso llega a los 100.000 pesos. La verdad es que casi nadie tiene 100.000 pesos ahorrados. Entonces, ¿cuánto te pagan en un palazo fijo? Pues te pagan como el 2 o el 3%, si acaso el 4%. Entonces, el 13.30 contra un 4%, pues es una gran diferencia. Hay una gran intermediación financiera. Y eso es lo que permite, como le decíamos a Baudelia, el hecho de que sí puedan darte una mejor tasa. Y por el otro lado, también nos habla del riesgo, ¿no? Como hay un colateral, entonces la prima de riesgo es mucho menor porque hay un activo involucrado. ¿Y qué podemos decir de la cuenta de crédito hipotecario? Pues con mayor razón. Baja 9%. ¿Por qué? Pues porque la casa es el colateral. La casa es un activo que en un momento determinado, pues el banco se queda con ella. De hecho, pues así sucede, ¿no? La casa no es tuya hasta que la acabas de pagar y el coche no es tuya hasta que lo acabas de pagar. Mientras tanto, todo va a favor de la financiera, ¿no? Entonces, este dato, tómenlo en cuenta porque es parte de la determinación de las tasas de interés, pero ya dentro de la operatividad, ¿no? Lo que es la prima de riesgo. Y eso es lo que va a ocurrir. Por esa razón, también va a diferir mucho, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos, hay créditos que encontramos en las pymes. De acuerdo a la información que tiene el Banco de México, más o menos le costo, lo que le están cobrando a una pyme es del 12%. Pero si tú ves los préstamos que están otorgándose a los corporativos, están alrededor del 6%, del 7% cuando mucho, ¿no? ¿Por qué es eso? Bueno, porque a una pyme la ven con mayor riesgo que a un corporativo, ¿no? A veces hasta les cobran el 5%. Entonces, es un crédito súper barato, ¿verdad? Pero obviamente son cantidades enormes y obviamente las ganancias de los bancos también son importantes a pesar de que la tasa es un tanto baja. Pero en el caso de las pymes, de acuerdo a la información del Banco de México, está alrededor del 12% anual que es el que les cobra. ¿Cuál es la razón? No, nuevamente el riesgo, la prima de riesgo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, teniendo esto presente, considerando este asunto, vamos entonces a terminar con nuestra presentación. Pero que así es. Ya está. Bueno, entonces, recuerden, estas son tasas de referencia que son las que nos permiten ver cómo se están comportando las tasas de interés, el costo del dinero en el mercado financiero, en el mercado de dinero. ¿Ok? Bajo esta condición. Por supuesto, todo lo que hemos dicho es necesario que se analice por alguien de la empresa para que se pueda determinar políticas financieras, o bueno, políticas de financiamiento y políticas de inversión. ¿Verdad? Hay que considerarlo, hay que tomarle en cuenta. Es parte de la administración financiera. Bien, bueno, pues ahora vamos a dirigirnos a nuestro documento de Word, donde vamos a empezar a hacer algunos de los cálculos para poder entender cómo se manejan propiamente las tasas de interés. ¿Verdad? En este sentido. Y bueno, como todos nosotros sabemos y como todos nosotros estamos conscientes, dentro de las tasas de interés vamos a encontrar dos tipos de manejo en este sentido. Por un lado, vamos a encontrar lo que es el interés simple y por otro lado, impuesto. Podemos decirle que el interés simple se aplica tanto en productos financieros activos como pasivos. Pero la mayoría en productos pasivos. es decir, la banca o los intermediarios financieros, ¿verdad? Ya estaremos hablando sobre ello cuando veamos mercados financieros. Normalmente nos pagan a nosotros en interés simple. Y el interés compuesto lo aplican para todos los productos activos. O sea, todo lo que tiene que ver con préstamos. Préstamos y créditos. Y ahorita vamos a precisamente a ver cuál es la diferencia entre una y la otra en términos de vamos a utilizar las matemáticas financieras para poder explicar todo esto relacionado con la tasa de interés para lo mismo cómo se determina. Bien, obviamente el interés simple se considera que su crecimiento es un tanto marginal en términos del crecimiento del capital pero el interés compuesto se considera que es un crecimiento exponencial, ¿verdad? Es decir, el capital y los intereses que se van generando se van capitalizando obviamente generan un crecimiento o un costo exponencial, ¿no? Por eso no es raro pensar que el interés simple sea usado por aquellos por los bancos para sus productos pasivos que es lo que les pagan a los ahorradores pero cuando tú vas al mismo banco y pides prestado un crédito pues ahora no te van a aplicar el interés simple sino te van a aplicar el interés compuesto, ¿no? En este sentido. Por eso vamos a entender esta situación, esta condición. Miren, hablando sobre la fórmula vamos a utilizar las fórmulas para explicar algunos conceptos la fórmula de interés simple en primera instancia. La fórmula para poder calcular el interés simple hay que recordar que el interés simple pues es una utilidad o como se maneja en economía es una plusvalía para lo que tiene que ver con el capital financiero, ¿verdad? Que también se le llama capital virtual. Se le llama capital virtual porque en realidad los bancos lo prestan, no producen nada. Lo prestan a las empresas y son las empresas quienes realizan sus actividades operativas, ¿no? O actividades esto o productivas, ¿no? Más bien, más que, bueno, operativas y productivas. Y eso es lo que va a generar valor, ¿no? Y obviamente el banco pues se va a ver favorecido por la generación de valor que está dando o generando la empresa y le pagará tanto el capital como los intereses, ¿no? En este sentido. Entonces, por eso se le considera en el caso del interés una plusvalía pero que de alguna manera no se realiza ninguna actividad productiva. El banco no lo hace. no hace ninguna actividad productiva. Quien lo hace es a quien se lo presta. Y ese capital que tienen los bancos por eso se les llama capital financiero o capital virtual, ¿no? Por esta razón en particular. Y ustedes cuando meten su dinero a algún intermediario financiero pues en realidad no hacen nada sino que en realidad el interés te lo pagan por simplemente tener tu dinero. Ahí ya explicamos por qué pero eso es básicamente lo que llega a suceder. No es como lo que dicen normalmente en los eslogan hagan trabajar su dinero a favor de usted. Bien, teniendo esto presente vamos a recordar que la 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 este la fórmula para calcular el interés la plusvalía en activos financieros es igual al capital lo voy a poner todo perdón capital multiplicado por la tasa de interés de interés multiplicado por el tiempo que normalmente o lo voy a poner con mis clases tiempo que normalmente esto representa años ¿verdad? Así es la fórmula ya en términos este de nomenclatura pues es C que multiplica a algunos le ponen I yo le pongo R normalmente la tasa de interés multiplicado por T por el tiempo ahí está así es como se presenta ahora lo que queremos explicar aquí es que la plusvalía va a ser generada dependiendo de tres factores uno pues por supuesto el capital dos por supuesto el tiempo y tres la tasa de interés ¿sí? ese es el costo del dinero entonces ¿qué tanto va a generar de intereses? va a depender de la tasa de interés ¿ok? de la tasa de interés por lo tanto a mayor tasa pues obviamente mayor mayor interés si es un producto pasivo pues obviamente te van a pagar un mejor rendimiento si es un crédito pues te están cobrando una tasa de interés todavía mayor ¿no? acuérdense que ahí vimos también la diferencia entre una tasa de rendimiento y una tasa de interés por lo tanto esto nos explica esta condición ¿verdad? ¿cuánto es lo que va a crecer o cuánto se va a generar de interés? la tasa es el costo del dinero y por lo tanto es un aspecto sumamente importante ahora si utilizamos ahora lo que es la fórmula del monto simple entonces vamos a encontrar que el monto bueno que el monto es igual al capital multiplicado abrimos un paréntesis y por uno por uno más acabemos corchetes y va a ser la tasa de interés por el tiempo y esto nos daría el monto el monto debemos recordar que es bueno lo vamos a poner de esta manera para que lo podamos super entender bien o lo vamos a recordar les recuerdo que bueno de hecho ya estuvimos les recuerdo que todo este punto todos estos asuntos ya los pudimos ver cuando estuvimos analizando cómo evaluar el dinero o sea el dinero cambia su valor con el paso del tiempo y hay que evaluarlo estas son las técnicas solamente que ahora nos vamos a concentrar en la tasa de interés si yo sumo el capital más los intereses pues es lo mismo tenemos la misma resultante vamos a tener el monto el monto es el capital más los intereses así que si yo multiplico el capital por uno más el producto de la tasa de interés por el tiempo eso es lo que me va a generar el crecimiento de la unidad monetaria que eso es lo que platicábamos cuando estuvimos viendo este tema si nos han estado acompañando a todos los módulos entonces el crecimiento de la unidad que sería la unidad monetaria estará en función el plus del producto entre la tasa y el tiempo ¿verdad? ya que tengo cuánto va a crecer un peso entonces ahora si lo multiplico pues por la cantidad del capital que tiene ¿no? y eso me va a dar propiamente lo que es el monto ¿ok? voy a poner esta ecuación acá arriba y voy a dejar esta acá esto es en términos de interés simple para poder dar un ejemplo simplemente voy a aplicar vamos a poner que alguien invierte cien mil pesos y le van a pagar en la institución financiera este vamos a suponer que le van a pagar este ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? pues el tres por ciento ¿no? vamos a ponerle cuatro por ciento cero punto cero cuatro y aquí déjenme abrir un paréntesis y vamos a suponer que lo va lo van le van a este apagar le van a pedir que el dinero lo deje ciento ochenta días vamos a poner ciento ochenta días entre trescientos sesenta aquí como puse aquí normalmente aquí van años ¿no? en esta parte aquí van los años aquí lo estoy dividiendo los ciento ochenta días entre trescientos sesenta porque normalmente manejamos años financieros de trescientos sesenta que es el modelo norteamericano entonces simplemente estoy sacando la proporción que pues es la mitad ¿no? punto cinco pero estoy sacando la proporción de cuántos días va a estar invertido el dinero en un año financiero de trescientos sesenta días ¿no? entonces si realizamos esta operación ay ese me desconectó ¿me oigo bien Francisco? ¿me oigo bien? Francisco ¿me escucha bien? Sí, 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 profesor se escucha bien Sí, es que fíjate que se me está este ok, bueno no lo voy a mover bien entonces vamos a hacer la operación si me oigo cortado me avisas Francisco por favor ciento ochenta entre trescientos sesenta multiplicado por punto cero cuatro le sumo la unidad me da uno punto cero siete ¿no? y si esto lo multiplico por cien mil entonces el monto van a ser ciento siete mil pesos ¿no? de lo cual obviamente este los siete mil los siete mil pesos pues es el interés ¿no? porque eso es lo que está generando bueno esto es a interés simple ahora en términos matemáticos y en términos de interés simple interés compuesto la diferencia del interés simple y el interés compuesto es que en el interés simple no se capitalizan los intereses en otras palabras lo que queremos decir es que no se suman los intereses al capital esto es importante y ahí el asunto del crecimiento exponencial del valor del dinero porque cuando tú estamos o estamos hablando de capitalizar los intereses estamos hablando de que tú le vas a sumar al capital los intereses y luego le vas a aplicar la tasa otra vez ¿sí? le aplicas otra vez la tasa de interés pero ya sumándole los intereses fue un dato o un aspecto que estuvimos viendo cuando estábamos viendo cómo evaluar el dinero ¿cómo se expresaría en este sentido ya en términos de interés compuesto lo que vendría siendo el monto? lo voy a poner ahorita de esta forma llamándolo todavía al monto a la s le estoy llamando monto pero si yo en lugar de obviamente pongo el capital y lo voy a multiplicar pero ahora fíjense bien para dar ese efecto de capitalización yo lo voy a multiplicar por uno más la tasa de interés pero ahora en lugar de multiplicar la tasa por el tiempo ahora lo que voy a hacer solamente dentro del paréntesis es sumar uno más la tasa pero lo voy a elevar al número de años ¿sí? al número de años para que me diga cuánto es lo que se está generando en este caso entonces si yo pongo en práctica o llevo a la práctica el mismo cálculo cien mil pesos nada más que aquí obviamente tenemos nada más ochenta días bueno no importa está bien sumamos uno más la tasa es cero punto cero cuatro y aquí pues vamos a tener que volver a hacer lo mismo vamos a meternos aquí a la ecuación vamos a poner un paréntesis y vamos a dividir los ciento ochenta entre trescientos sesenta sacamos aquí y ahí bueno nos va a dar punto cinco si dividimos los ciento ochenta entre trescientos sesenta nos da punto cinco entonces vamos a elevar uno punto cero cuatro si sumo uno más punto cero cuatro nos da uno punto cero cuatro lo elevo al punto cinco y luego lo multiplico por cien mil a ver no algo estoy haciendo aquí mal porque no me dio me dio un poquito son 180 días nada más la interés simple ciento ochenta entre trescientos sesenta punto cero entonces uno punto cero cuatro elevado por cien mil es que me dio menos no me pudo me tenía que haber dado menos a ver déjenme hacer aquí un pequeño cálculo porque bueno le voy a poner aquí pero no no puede ser ciento un mil novecientos ochenta punto treinta es lo que me está dando ahorita pero algo no está siendo correcto déjenme checar aquí ahorita rápido voy a hacer esta operación rapidísimamente monto monto ok vamos a poner el interés es igual vamos a poner aquí una división nada más voy a checar esta partecita de aquí son cien mil multiplicado por cero punto cero cuatro entre trescientos sesenta y luego lo vamos a multiplicar por ciento ochenta días ok son cien punto cero cuatro entre trescientos sesenta este es el asunto por ciento ochenta ah si este es el asunto son dos mil pesos pero se me da ciento mil fíjate cien por punto cero cuatro entre trescientos sesenta por ciento ochenta me da dos mil pesos porque acá no me dio igual ciento ochenta entre trescientos sesenta por ciento cero cuatro más uno o si es mi algo creo que me equivoqué en lo que hago ahora cincuenta y dos sesenta ciento cero cuatro ok por cien si aquí yo tenía un error son ciento dos mil pesos aquí no ciento siete quién sabe dónde me salió doscientos siete ok ya estamos aquí seguros sobre este punto pero nos debe salir más intereses acá vamos a ver a qué se debe entonces son ciento seis punto cinco uno punto cero cuatro elevado al punto cinco y ciento uno nuevecientos ochenta treinta y nueve si es correcto bueno miren no 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 me salió en este ejemplo por usar días no me dio el aumento en la capitalización de los intereses porque estoy usando aquí una fracción en este término en este término y es que estoy haciéndolo de forma errónea entonces déjenme ver aquí vamos a hacerle punto cero cuatro entre dos es que tiene que ser un año entre dos le sumamos la unidad lo elevamos a un año es que no es un año lo elevamos a punto cinco son cien mil novecientos cincuenta y cinco no no me salió en relación con 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 días déjenme hacer aquí una modificación para poder ver el aspecto exponencial vamos vamos